Bueno, pues la crónica periodística propiamente dicha del quinto informe de gobierno de Miguel Márquez Márquez está a cargo de mi compañera Carmen Martínez, lo que más destacó el gobernador, lo que resaltó ahí, lo que la gente aplaudió, lo que le gustó más al auditorio que tuvo Márquez ahí enfrente, donde estaba representada lo que llamamos la clase política de Guarajuato, pero también creo que un gran número de invitados, digamos, entre comillas, de colores populares, de comunidades, ¿no Carmen? Sí, de sectores civiles, incluso también te llevo muchos amigos que estuvieron con él en el seminario, una fuerte presencia ahí de la comunidad religiosa, católica en particular, el arzobispo, varios de sus compañeros, algunos ya ordenó sacerdotes, otros no, hasta los suegros, que al final hasta se echó el comentario chistoso de que también los quería. Sí, 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 Márquez, bueno, para eso es para lo coloquial. Así es. ¿Cómo viste en general el evento político que fue el informe de gobierno? En general yo lo vi un poco desanimado, más desanimado que el año pasado, creo que el año pasado Miguel Márquez todavía, a lo mejor porque tenía otro tipo de intenciones, en ese entonces estaba manejando como un fuerte aspirante para competir por la candidatura federal, entonces creo que en el informe pasado hizo muchos más anuncios. Había más expectativas. Sí, sí, estuvo más espectacular el cuarto informe, ¿no? Y en este fue un poco más reservado, más tranquilo. Por ejemplo, hizo anuncios concretos, pero ya hasta el final, como concentrados en la última parte del informe. Se lució con el tema de desarrollo económico, sabíamos que sí iba a ser el fuerte, fue al que le dejó mucho más tiempo. Y el tema de la seguridad apenas lo tocó, igual que el de finanzas. Fueron temas que apenas, yo creo que nada más como por cumplir con el... Aunque yo te diría, Toyota fue tocado muy superficialmente. Sí. No hubo un gran énfasis en lo que, bueno, pues si se concreta sería la joya de la corona, ¿no? Sí, pues sí hizo énfasis en, por ejemplo, en Toyota también resaltó a Ford. Como diciendo, aquí Ford sí se quedó, en San Luis Potosí se fue, un poco ahí de alarde en este sentido. Pero sí, a Toyota creo que le faltó, le faltó un poco. Mi explicación es que porque todavía no tienen toda, el 100% de la seguridad de que la planta se empiece a construir, se quede en México, en el parcero. Incluso, bueno, Miguel, un detalle que me llamó la atención fue que en el paquete de hojas que nos dan a los medios de comunicación, en donde venía el aspecto de Toyota, decía, ya se entregaron las 607 hectáreas a la empresa. Y en el informe, Miguel Márquez nunca habla de la entrega de terrenos. Solamente hizo referencia a los terrenos al agradecer a la Sedatu por hacer las gestiones para la expropiación. Pero no más, o sea, no habló más del tema de los terrenos, que es uno de los puntos que más, pues yo creo que fueron más críticos o que más pudo haber... Pero dijo ya 100% entregado. No, 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 ahí decía en el informe, pero no decía, más bien en el discurso no alcanzó escuchar. Yo sí lo escuché. Sí, sí lo dijo. Hasta puse mucha atención porque dije, sí, esto va a ser... Ah, pues sí, ahí está ese detalle. Y otro aspecto que fue yo creo que lo más relevante del informe fue cuando dice, yo no soy flojo ni tranza. Ah, bueno, casi al final, en el cierre. Casi al final. Pero a ver, antes de eso, la seguridad. La seguridad. Pues la seguridad se va con aspectos más bien del tema de la inversión. Había hablado de un anuncio en el informe sobre seguridad, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que Díaz Santos lo comentó? Sí, pues el anuncio fue la base militar que tenían programada para León. Que en realidad esto pues nada más fue como hacer el aviso de que se iba a cambiar su sede porque... A Irapuato. A Irapuato, porque no hubo ningún aviso como tal de una inversión extraordinaria. Ya sabíamos que venía esta inversión de 150 millones de pesos para construir la base militar. Pero yo creo que el único anuncio que hizo en materia de seguridad, que ahí sí quedó de ver, fue que la base militar se cambió a Irapuato, que se tenía proyectado acá para León. Justamente porque había mencionado en muchas ocasiones el gobernador que se requería en esta zona por la necesidad que se tenía ya con la zona metropolitana de San Francisco del Rincón, de Purísima, de Rumita, de Silao. Porque eran a estos municipios a los que se les tenía que dar principal atención por el tema de seguridad. Por lo que ya hemos estado viendo el crecimiento en las ejecuciones. Y bueno, pues ahora avisa que se va a ir a Irapuato y no se queda en León. Bueno, llama mucho la atención también cero menciones a escudo. Cero. No hizo ninguna mención a escudo. Habló de la inversión general en el aspecto económico a seguridad, pero nunca habla de escudos como tal. No aterriza en escudo, tampoco habla de cifras de resultados. El único resultado que da es la disminución de los robos al tren del 95%, que esto es una estrategia coordinada con el gobierno federal. Llegó la gendarmería. Sí, claro, llegó la gendarmería, llegó el ejército. Se tuvo que reforzar porque el robo a tren es un delito federal. No es un logro en particular del gobierno de Miguel Márquez, porque hasta que no se le iban a pedir ayuda y al respecto no habían podido controlarlo. No habló de ejecuciones, no habló de robos, no habló de disminución. Solamente de que a él también le duele la violencia. Pero de manera muy... Un mensaje un poco empático que ni siquiera era lo que habían ido diciendo en las últimas fechas, cuando se defendía con el tema de que los civiles no están afectados. Sí, sí, en el tema de seguridad fue muy escueto. Ahí creo que deslució, quedó a deber al respecto, aunque Oliva diga que si lo enfrenta, yo creo que no lo enfrenta como debería. En el informe ahí se notó, pues yo creo que no quería deslucir todas las cifras bonitas que había al principio en materia económica. También en finanzas también habló muy poco del tema. Agarró como piñata a Trump, que es algo muy popular, ¿no? Sí, pues ahí... Pero yo creo que también en el tema de Trump no basta con decir, pues primero se va a Trump que deporten a todos los migrantes. Ahora es un mandatario de una nación extranjera, también hay que tener cuidado. Sí, sí, de tener cuidado, digo, son afirmaciones un poco aventuradas de su parte, porque además no coinciden a lo mejor con la política general que tiene México, relaciones exteriores, no sé. Pero creo que... Yo no he visto a Luis Videgaray ni al presidente Peña diciendo que son locuras. No, como para preguntarle, si puedo decir esto. Si rompe con un lenguaje diplomático. Así es. Pero además no da ninguna propuesta, porque no dice cómo están atendiendo a los migrantes, no dice si ya hay un plan, no dice cómo se va a procurar que los paisanos se queden mejor en Estados Unidos, que no sean deportados, porque habla de no deportaciones, pero no dice cómo ayudar a que se queden allá. Solamente habla de 190 mil atenciones a migrantes durante el año 2016, pero esto es con actas de nacimiento, licencias de conducir, más no. Esto que mencionas, el informe fue muy enfático en cifras, en porcentajes, al viejo estilo, todo lo que era lucidor, lo inédito, lo histórico, pero acumularon cifras de cuatro años, ¿no? Sí. Que además siento que no impactan ya. No, muchas eran cifras de cuatro años, porque decía, por ejemplo, la inversión de 2013 a 2016, pues bueno, no dijiste como la inversión del último año, no terminó de aterrizar en muchas cosas. Y pues el mismo discurso, yo creo que en materia económica, y resaltar, resaltar, resaltar la industria automotriz, el Sky Plus, señalando que ya había sido un compromiso cumplido, un anuncio, creo que el más importante que hizo durante el informe pasado, este de Sky Plus, y no terminé de aterrizar muchos puntos al gobernador Márquez en este informe. Muy bien. Y ahora sí, pláticamente, que no soy ni flojo ni transe. ¿Cómo cayó eso? Ah, pues ya al final, ya que sí el cierre del mensaje que dio, pues empieza a hablar sobre su desempeño al frente del gobierno, cuatro años y medio, también un poco como para mencionar que en el cierre no iba a ser un cierre flojo, y es donde se avienta esta frasecita de no soy ni flojo ni transe. Esto yo creo que como que queriendo... Darle cabezas a los periódicos y lo logró con varios. Sí, sí. Bueno, creo que es de nosotros. Sí, nosotros también es un placerado. Pero además, bueno, no sé, estaba leyendo algunos comentarios ya en redes sociales de las notas que nos dejaron, con nuestra nota y los comentarios que dejaban en Facebook, los comentarios propios así de cuando nosotros compartíamos la nota, por ejemplo, con comentarios que decían explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, porque bueno, Miguel Márquez Márquez durante el último año ha tenido que enfrentar a muchas situaciones no favorables para su gobierno, que creo que lo iba llevando más o menos bien, y ahorita, bueno, el tema de los terrenos de Toyota, el tema de las medicinas, el tema de finanzas, San Miguel de Allende, cosas que iban empañando su administración y que lo han pintado en los últimos meses como un gobernador no muy confiable a lo mejor. Le han hecho algunas apoyaduras al discurso de honestidad. Claro, claro. ¿Qué digo? Sigue siendo un gobernador bien calificado, ¿no? Sí, sí, sigue siendo un gobernador bien calificado y también, bueno, esto ya es como el tema de hoy, hasta el INCO dice que, bueno, Toyota está en los primeros lugares de transparencia, pero bueno, Miguel Márquez se avienta esta frase de un sueno ni flojo ni tranza, un poco como para querer contrarrestar estas, pues a lo mejor estas notas malas o no favorables que ha tenido en los últimos meses, y es yo creo que lo que se lleva, pues, de discurso político en, al menos así, lo más visible del informe. Cerramos el informe, Carmen, si te parece, para que me comentes cómo estuvo esta situación donde, pues me parece muy delicado el tema, donde juicios ganados en tribunales por parte de personas que quieren, que están cambiando su identidad por cambio de sexo, están siendo bloqueados por un recurso interpuesto por la Cámara de Diputados de Guanajuato, por el Congreso. Héctor Jaime Ramírez Barba y se junta el gobierno, quizás, no sé, a ver, platícame. Sí, bueno, en esta semana, Amicus, que es la asociación que se creó en julio del año pasado, 2016, justamente, pues, para defender en particular los derechos de las personas transexuales y transgénero. Estas, bueno, son personas que nacen biológicamente como hombres, pero, bueno, nunca se sienten identificados, a lo mejor, como hombre o nacen biológicamente como mujer, no tienen la identificación y han pasado por un proceso de resignación sexual, es decir, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Pero, bueno, lo que intenta o el objetivo de esta asociación es lograr que legalmente sean reconocidos con su cambio de género, ¿no? En el registro civil. En el registro civil, sí, que sea un proceso legal y que ya toda la documentación que se expida de estas personas, pues, ya venga con el nuevo sexo que adquirieron, ¿no? ¿Esto por qué? Pues, bueno, porque nos explicaba Juan Pablo Delgado, que es el presidente de Amicus, que es muy complicado para ellos, por ejemplo, no sé, si alguien nació siendo Juan y ahora es Jessica, llegar a pedir un trabajo y, bueno, enseña su documentación y a lo mejor es certificado de estudios, todo viene como Juan y, bueno, su apariencia, ya es de mujer, entonces dicen, ah, caray, no eres tú. Hasta para una cuestión médica, una cuestión simple como obtener un trabajo, se encuentran con dificultades muy fuertes. Entonces, ellos han estado ayudando a 10 personas transexuales a lo largo de estos meses, desde julio a la fecha. ¿En juicios? En juicios, sí, en juicios. Los dos primeras que interpusieron los perdieron. El juez no les dio la oportunidad de hacer el cambio legal de identidad, pero en tres de los casos los ganaron. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el juez dio la oportunidad a estas tres personas de que fueran al registro civil y con esta orden judicial, pues ya pedir que cambiaran su identidad legal, ¿no?, correspondiente ahora a su apariencia física. Pero... ¿Y ganaron en primera instancia? Ganaron en primera instancia, sí, con un juez de distrito. Bien, o sea, un asunto legal simple, les dan la oportunidad, ellos tendrían que haber ido con este permiso al registro civil. ¿Cuando intentan hacerlo? ¿Con el resultado del juicio o con la sentencia? Sí, con la sentencia. Cuando ven el registro civil, pues les dicen que hay un bloqueo, bueno, no un bloqueo, que el Congreso local... Hay un recurso. Un recurso de revisión de amparo, ese es el término legal adecuado. Un recurso de revisión de amparo interpuesto por el Congreso local que no les permite, entonces, llevar a cabo esta orden que se les dio, no les permite hacer su cambio de identidad legal. En tanto, no termina este recurso de revisión de amparo. O sea, el Congreso litiga... Litiga. ...el tema. Pero dice el Congreso en abstracto. ¿Quién es el Congreso? Bueno, pues es su Junta de Gobierno, que es Héctor Jaime Ramírez Barbaro. Sí, la Junta de Gobierno. Pero hay algo muy raro, porque también, por ejemplo, ayer Alfonsina Avila tuvo la oportunidad de platicar con Beatriz Manrique, que es parte de la Junta de Gobierno, y ella dice que no estaba enterada de este recurso interpuesto. Y hoy, platicando con Héctor Jaime Ramírez Barbaro, le preguntábamos por qué esta situación y por qué se interpuso. Y él dice que es una situación de forma y no de fondo. ¿Por qué? Porque menciona que en la argumentación que da el juez para darle la oportunidad de cambiar la identidad legal, menciona, o bueno, ahí lo que el juez dice, da a entender que en el Código Civil del Estado de Guanajuato no se da la oportunidad de hacer este trámite vía administrativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera cambiar mi nombre, me gustaría llamarme Carmen y me quiero cambiar a, no sé, a... Petronila. Sí, Petronila, cualquier nombre, ¿no? Yo quiero llamarme ahora Petronila, voy al registro civil, hago un pago por este servicio y me cambian el nombre. ¿Pero por qué? Porque no necesito mayor tramitología, porque no estoy haciendo un cambio de género. Creo que no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil, pero a lo mejor no tendría que pedirle a un juez que me ayudara, ¿no? O sea, si es un trámite complicado, es un trámite porque implica cambiar todos tus documentos, acta de nacimiento, CUR, etcétera. Si es un trámite complicado, pero hay la oportunidad de hacerlo. No hay nada que legalmente me lo impida. Pero para las personas que piden un cambio de identidad sexual, sí necesitan contar con la orden de un juez. Entonces, lo que comentaba Héctor Jaime era que en esta argumentación que se da, pareciera ver que el Código Civil de Guanajuato no lo tiene contemplado. Entonces, que a ellos no les parece esta situación, porque si está contemplado, entonces se trata más bien de un tema de forma. Y por eso va y entorpece. Me parece un pretexto muy baladín. Sí, por eso. Porque podría cambiar la ley o hacer lo que fuera sin entorpecer estos juicios. Claro, y además dice que él no está en contra de que las personas transexuales puedan cambiar su identidad. Entonces yo le preguntaba, bueno, si no está en contra, entonces ¿qué han hecho para facilitarles estos trámites a las personas? O que se ha legislado en favor de la comunidad lésbico, gay, bisexual, género. Y él nos decía, pues se está legislando de manera general, ¿no? Legislamos en favor de los guanajuatenses, pero en particular del grupo parlamentario del PAN no hay ninguna reforma de ley enfocada a favor de hacerlo. Sí, absolutamente. Parece un truco. Pues vamos a seguir el tema. Los hemos invitado aquí a AMICUS, a los representantes de AMICUS, para hablar más de esto e investigar cómo fue que salió este litigio desde la Junta de Gobierno del Congreso y quién lo votó a favor, ¿no? Pues parece ser que no hubo consenso. Bueno, Carmen, muchas gracias. De nada, no, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos.